Me alegra mucho que estés aquí, porque yo siempre me he identificado mucho contigo. Porque hemos sido los dos niños prodigios. Somos más o menos de la misma edad. ¿No? Sí, sí. ¿No has sentido siempre una carrera paralela tú y yo? Sí, tío, lo siento. Siento que tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común, ¿eh? Es como mirarme en un espejo, ¿sabes? Tal cual. Eso yo según has entrado he dicho, pero ¿acaso me han puesto aquí un papel al bali y me estoy viendo reflejado? Sí, total. Es como si te conociera de toda la vida. Es verdad, ¿eh? Total. Somos de la misma generación, tú y yo, además. La generación joven. Generación Z. No. Y tú tampoco. Bueno, tú... Pero, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. ¿Qué dices? Sí. ¿Cómo vas a tener 22 años? Yo tengo 22. Como yo he hurtado, parece que lleva toda la vida, tío. Claro, pero... ¿A que sí? ¡Vaya perdón! Lo que pasa es que llevo en la música desde hace muchos años ya, ¿sabes? Claro, es que de eso recuerdo yo, que yo estaba ya en segundo de eso y tú ya eras una estrella, ¿eh? Sí. Eso debe ser, ¿eh? Puede ser de eso, tío. Yo al final empecé con 7 años en la música y... Ya me acuerdo, ya te vi a ir yo allí con Juan y Medio, ¿eh? Con Juan y Medio. Empecé antes en un festival de premios. Antes de... Yo pensaba que Juan y Medio era el que te había sacado de... ¿sabes? Del nido del éxito. Con Juan y Medio, sí. Eso fue la segunda aparición que tuve en televisión. La primera fue en el festival Veo Veo de Teresa Raval. Ahí también salió mucha gente, ¿eh? De ahí salió mucha gente. Sí. Y esa fue mi primera actuación en televisión. Me acuerdo que canté una canción de Rafael. ¿Cuál? La de Yo soy aquel. Está guapa esa. Ella está guapa, tío. ¿Con 7 años? Con 7 años, con 7 años. Era un viejo joven, ¿sabes lo que te digo? Perdón, es que... Miguel, perdón, Abraham. Para ya con eso. Es que me estás poniendo... Los inicios tuyos y míos. Quítate, a ver, es que... Quítalo, quítalo. Quítalo. Salimos bien, tío. Porque... Abraham le ha cogido un frame que se está riendo y yo para el coge... Quítalo ya, por favor. ¿Lo podéis quitar, por favor? No, pero ahí sales muy real, tío. Muy natural, ¿sabes? ¿Qué dices? Como del barrio, ¿sabes? Eso sí, hijo. Es que yo... Es que ahí yo estaba en el barrio. Ayer es la credibilidad urbana, ¿sabes? Uf, madre mía. Si te pillo ahí en esa época por el barrio. No, no. Brutal. Brutal. Tú sales bastante bien ahí también, ¿eh? Yo salgo que parece que voy a hacer la comunión, cojones. Pero tú decidías... ¿Quién eligió...? Abraham, estás... Toma, por si no estás a gusto, ¿sabes? Póntelo por ahí, si quieres. Por favor, por favor. Te lo regalo, ¿eh? No sé yo si voy a poder dormir por las noches con esto. Te lo voy a regalar, ¿eh? Mira, te traigo un regalo de parte de un colega. ¿Qué es? ¿Aceite? Te voy a contar un poco la historia. ¿Qué es eso? ¿Rol? Esto... No, esto es coñac. Vale, a ver, yo sabes que yo no bebo, claro, pero... Tú ni de coñac. Bueno, venga, 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 venga. El chiste del año, el chiste del año este, perdón. Vale, vale, está bien, está bien. No, bueno, no está mal, no está mal. A ver, aquí el público es comprensivo. Cuando veis... Aunque el chiste no sea el mejor que han oído, pero ven que... Charme, esto... Olvidadlo de vuestras mentes. Esto se me ha ido a la olla. Aquí se te permite juegos de palabras, Abraham. Aquí, tú aquí, pues, es lo que quieres. Vale, pues, mira, esto es de un colega. Vale. Estuve hablando con él y le dije, obviamente, que... Uy, el hormiguero iba a decir, no, perdón, perdón, ¿eh? Es broma, 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 broma. No, 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 dije que La Resistencia, le estuve comentando, es el programa número uno de... Venga, vamos ahí, vamos ahí. Así... Así que... Te ha dejado... Bien comentado, ¿eh? Tú ve difundiendo eso, que al final la gente se lo va a creer. Eso, eso sí. Yo te hago promoción. Te lo agradezco. Y te ha mandado un mensajito también, para que tú lo tengas. Pero, perdón, ¿qué...? Pero, o sea, bueno, es que no entiendo nada. Pero, ¿qué tiene que ver con el coñac? Porque es su marca, es la marca de mi colega. Ojo, ¿eh? Que tiene una marca de coñac. Vale. Y te quiso dar uno de mi parte, porque le estuve comentando, y te ha dejado un mensajito también. Dentro vídeo. ¿Qué? A ver. Hey, what's up, it's DK50Cent. Hey, David, Abraham gave me a call, said he wanted to give you a gift, so I sent over a bottle of my new coñac, Branson. I hope you enjoy it, and congratulations on having the number one show. Number one. Tío. 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 The number one. The number one. Bravo. Emocionado, ¿eh? Emocionado. Me ha hecho... Ha aumentado mis latidos de corazón, ¿eh? Como la canción esta de... Sí, mío también. Me ha puesto nerviosa, ¿verdad? Pero era, era... Perdón, a ver, es que estoy nervioso. Lo podemos poner otra vez. Era, perdón, ¿era 50 Cent? Era 50 Cent. Motherfucking 50 Cent. 50 Cent. ¿Qué, tú hiciste un tema con él? Sí, claro. Y tú por poco, cojones, porque aquí pareces tú del barrio. Pareces tú más del barrio que... Pareces más del barrio que 50 Cent, ¿sabes? Pero, perdón, perdón, vamos a poner el vídeo una vez más, que es corto, por favor, 50 Cent. Es que, ojo, ponedlo, ponedlo otra vez. Hey, what's up, it's the kid 50 Cent. Hey, David, Abraham gave me a call, said he wanted to give you a gift, so I sent over a bottle of my new cognac. Branson, I hope you enjoy it, and congratulations on having the number one show. Yes, number one. Number one. Gracias, ¿eh? Gracias, David. A ver. Pero ahora que... Podríamos utilizar el vídeo ese, o sea, nos pertenece la imagen de, digo, para doblarlo, para hacerle cosas, ¿sabes? Para la promo del año que viene. Digo, ¿qué pasa? Nueva temporada. No podíamos doblar, ¿eh? Pero, perdón, a ver, es que estoy nervioso. ¿Le puedo enviar yo algo a él? Mándale, mándale, mándale. ¿Le puedo mandar yo un saludo? Venga, mándoselo. Pero me lo podías grabar tú con el móvil también. Tú quieres que yo... Pero, perdón, 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 es que se me está acelerando la cabeza. Guillo, ¿tú crees...? Esto es suyo, ¿no? El coñac este. Eso es suyo. Será bueno esto, ¿eh? Eso es bueno. Es que es bonito, ¿eh? Métele, métele. Es muy bonito. ¿Lo vas a probar? Envíale tu... Es que, claro, esto no se necesita un cuchillo. A ver, varias cosas. Guillo, perdón. Vamos a ver. Envíale un litro de sangre tuya. Igual en mi camerino hay que me enviaron... ¿Te acuerdas de unos meses que me enviaron de mi pueblo, aceite de mi pueblo? Tráeme, que yo creo que hay botellas ahí, tráemelas y le envío botellas de mi pueblo de aceite de Jaén a 50 Cent. No, le gustaría. Es buena idea. En la entrada, ahí, en la entrada a la derecha, una botella que yo creo que hay de aceite de horcera. No es tontería. ¿A esto le puede gustar? Hombre, ese aceite de Jaén, ¿eh? El mejor del mundo. No, no, lo flipas. 50 Cent con eso. Lo que pasa... A ver, lo que tengo que decirle... Primero, hay que decirle varias cosas en el vídeo. Primero, que el aceite es para las tostadas, no para echarlo encima del culo en los videoclips a la gente. Sí. Eso va a empezar. Porque, claro... Es como si tú con esto te hicieras un carajillo, ¿sabes? Claro, por eso. Para flambear los plátanos, va guay. Para flambear plátanos. Vale, ¿tú qué le conoces? ¿Qué le digo en el vídeo? A ver, primero eso. Debe decir, you the best. You the best. You the best. Pero, a ver, una presentación, ¿no? Vale. A ver, Guillo. Esa, esa, esa. Pero yo creo que había también un... No hay garrafas. Le voy a dar dos, ¿eh? Esto y una garrafa. De esa de 10 litros. Mira, a ver si quedan. Es que no me las llevé a mi casa todas. Uf, vale, a ver. A ver qué ponemos, tío. Joder, la botella está a la altura, ¿eh? Está guapísimo. Aceite de arcerato. Está chulísimo, la verdad, ¿eh? Yo, this is from Kano. Vale. Vale, ayúdame a Abraham. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué le digo? Dile, hello, 50. ¿Él le llaman 50? 50. A ver si se va a ofender porque no le digo send. Pero, no, 50. Se llama José Manuel. Dile, ¿qué pasa? Para los colegas, para los colegas. Estoy nerviosísimo. Hello, 50. Estoy muy nervioso. Pero tú a él, ¿cómo le dices? 50. 50. Yo, 50. De Cádiz, 50. Vale. De toda la vida. Vale, me lo voy a apuntar aquí todo, ¿eh? Hello, 50. Hello, 50. How are you? Ah, bueno, sí, eso ya. Wow, wow. Wow. Le digo wow, no le suena tan guapo. Hello, 50. Wow. Dile wow, del tirón. Wow. Dile wow. Wow. A ver. Wow. Thank you for the cognac. Thank you for the cognac. Cognac. Porque es que allí no es cognac, es cognac. Cognac. Y le puedo hacer el chiste que has dicho tú. ¿Is this a cognac? Is this a cognac? No, ni the cognac, ni the cognac. Vale. Wow, thank you. No, dile... Pero tú, tú... Yo hablo bien inglés. Yo hablo bien inglés. No, te iba a preguntar si tú eras abstemio, algo de eso había escuchado. Sí, pero no se lo voy a decir. Tú no eso no lo vas a decir. Bueno, le voy a decir... No, esto le va a gustar. Le voy a decir... Esto... Yo no bebo alcohol, pero se lo voy a regalar a mi padre, que está enfermo. Ah, vale. Que es mentira. Está bien, tío. Y en sus últimos días de vida le va a alegrar mucho. Vale. Con tu regalo... Está perfectamente. Con tu regalo voy a rematar a mi padre, me parece muy bien. Sí. Vale. Qué paranoia. Vale. Dile, pues nada, thank you for the cognac. Vale, thank you for the cognac. My father is going to be so happy. Vale. Vale, buena idea. Y wow, otra vez. Wow. Wow, wow, wow. Vale. Ah, le tengo que decir lo de... This is not for the booties. This is for the toast. This is for the toast. Vale. This is for the toast. ¿Qué es eso, Guillo? Dios, ojo, eh. Las dos, eh. Lo voy a reventar a aceite, eh. Fua, es que mira, eh. Vale, vale. Pero... Vale, esto está, eh. ¿Y esto para qué? Ah, para abrir la botella. Porque me puedo pegar un trago de coñac para acabar, eh. Pero yo luego la escupo, que no se vea. ¿Cómo se abre esto? Tú que manejas navajas, abre, bro. Tú tienes pinta, eh. Yo manejo navajas, tío. Eso tiene un seguro abajo. Échamela. Ábrela tú, cojones. Ábrela tú. Vamos. Marcos. ¿Eso tiene un segurito? ¿No o qué? A ver. Efectivamente. ¿No sabéis hacer esto de cómo era la movida? Cuidao, cuidado, cuidado, que te lo carga. Espera, ¿cómo era? Tiena navaja. Cuidao. Cuidao. No, es que... Es que te cargas a Abraham Mateo. ¿Te imaginas? Vale. Vale. Lo tenemos. Vale. Es que huele bien el chaval, eh. Es que huele a puta madre. ¿Cómo hueles tú? Es que ya sé cuál es la colonia. ¿Tú sabes cuál es? Ya lo sé, no lo voy a decir, pero... Sí. Vale. Vale. Cuidado, eh. Vale. ¿Lo vas a probar, tío? Pruébalo tú, pruébalo tú. Huele fuerte, eh. Pruébalo, pruébalo. Sí, lo pruebo. Pruébalo. A ver, que es tu colega, 50. Es de mi colega, ¿sabes? Lo voy a probar, venga. Perdón. Familia, salud por todos ustedes. Está bueno, ¿no? Está bueno. Vale. No lo vas a probar, ¿no? Igual lo pruebo un poco y me lo quedo en la boca y luego ya cortamos el vídeo. Y después ya. Vale. Entonces. Vale. Estás grabando, grabadme, eh. Y esto se lo podemos enviar, ¿no? Esto se lo enviamos ahora. Hello, 50. Wow. Thank you for the coñac. My father is dying. A ver si voy a hacer ahora un poco a Bram Mare ahora con el coñac. La entrevista. Ah. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Y yo estoy que me salgo con los... Perdón, perdón. ¿Has hecho un segundo juego de palabras? He hecho... O sea, ¿lo habéis oído vosotros también? Sí, hombre. Ha dicho... Perdón. Me ha parecido oír, he tomado un poco de coñac. A ver si ahora voy a hacer Abraham Mareo. Abraham Mareo. Bueno, viene. Está bien. Vale, va. Está bien, ¿eh? Porque no sé, hace calor. Muy bien metido. Muy bien metido. Llevo unas cuantas ya. A lo mejor en el camino de la entrevista meto alguna que otra. Pero van a mejor, ¿eh? La de Abraham Mareo está bastante guapa. Nos estamos sortando. Vale. Vale, estamos grabando, ¿no? Si fallo, lo repito. Es que estoy nerviosísimo, ¿eh? Vale, y al final... Gaby, lo vas a grabar tú, ¿no? Al final haz un plano también, saquense a los dos. Y hacemos el gestito este, ¿vale? ¿Ese? ¿El gestito? Sí, hacemos así los dos. Vale, vale. Vale. Es que lo va a escuchar 50 Cent. Claro, es que es del barrio, ¿sabes? Es ya, from the hood. Real from the hood, ¿eh? O.G. Tú no te salga a ver guau, guau. Y ya está, tío. Vale. Yo, 50. How are you? Thank you for the cognac. This is great. I'm not going to drink it because if I drink the cognac, I become crazy. But I'm going to give it to my father, who is dying. And probably this is going to help him because he loves alcohol, the thing he loves the most. And wow. Wait, wait. 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 I love the cognac. And I'm going to give you as a gift one of the most precious things in Spain. This is aceite from Caen. This is extra virgin olive oil from Caen, from my hometown. Hostia. This one, you can use it also for the biceps, for the, you know. You are a strong motherfucker, eh? I mean, okay. Okay, this is very important. This is olive oil for the toast. Toast, tomato, and olive oil. Not for the, you know, for them big booties. That, no. Okay? I mean, no. Okay. Wow. 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 I'm so happy. I am very honored to have you in the show whenever you want. Abraham, you have a house in Arcera, for real. And, I mean, it's amazing. Eh, you, my friend, this is your country. This is your hometown. I'm here with Abraham. Thank you, 50 cents. All right. Thank you, 50. Okay. You are invited to the show. Okay. Hope to see you soon. Okay, wait, wait. Ah, eso, eso. Casi me lo trago, eh. Las veces que le habrán dicho eso a él también, eh. Madre mía. Sí, brutal. Vale, perdón, perdón. Me arde la lengua ahora, eh. Sí, ¿o qué? Joder. Pero eso limpia por dentro. Está bien, tío. A ver, dentro de todo, se nota que es de buena calidad, ¿eh? ¿Sí? Sí, se nota que es de buena calidad. No, no, es buena, es buena. Sabe caro. Vale. Abraham, estoy encantado. Es que ha traído a 50 Cent el tío, ojo, ¿eh? Gracias, Abraham. De nada, tío. Vale. Esto está hecho. Se lo vas a enviar, ¿no? Pásale el vídeo. Sí, lo voy a enviar. Y llévale esto, ¿eh? Llévale el aceite, de verdad, ¿eh? Se lo voy a enviar. ¿Tú quieres que le envíe el aceite? Por favor. Va a flipar, ¿eh? Te lo juro que si no, se lo envío yo, ¿eh? Pero... No, no, va a flipar, va a flipar. Enviéselo de verdad. Va a decir qué cosa más pura, ¿sabes? Es que está muy rico, ¿eh? Es que es de pueblo. Es que es una cosa... Es de pueblo él también, ¿no? Claro, claro, es de pueblo. Pero también desayunará. Desayunar, claro. Tú sabes que a él le dieron nueve disparos. Bueno, tío, eso lo tenía que haber dicho en el vídeo, ¿eh? Para desayunar. Para desayunar. Si me lo llegues a recordar, se lo digo. Lo siento por aquello. Yo me acuerdo que antes de rodar con él el videoclip, estuve hablando con su manager y me empezó a contar historias de él, de la calle, del barrio, de los balazos que le metieron. Nueve tiros, uno en la cara, ¿eh? Las puñaladitas, todas estas cosas. Las puñaladitas pequeñas, ¿no? Las puñaladitas. Y yo me acuerdo que yo, antes de que llegara a él, yo estaba... Cabrón, yo estaba cagado. Hombre, cabrón. Yo no sabía por dónde me iba a salir ese hombre, ¿sabes? Porque ya había contado tantas cosas, o sea, me habían metido tantas cosas en la cabeza. Y digo, a ver si cuando venga... Yo qué sé, me espero cualquier cosa, ¿sabes? Me coge del cuello. Me coge del cuello, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no, llegó y te dice una cosa. Todo lo contrario a lo que yo me esperaba de él. Así es. Un tío súper noble, simpático, bromista con todo el mundo del rodaje, de la producción. Es que se le ve buen chaval, ¿eh? Es buen chaval, buen chaval. 50 Cent, ¿eh? Es muy buen chaval. Es que has hecho mucho featuring, que flipas, ¿eh, Abraham? Estás viendo antes temas tuyos. Es que he dicho antes, claro, todos los temas tuyos que lo han petado en YouTube y en Spotify y tal, mucho buen featuring, ¿eh? 50 Cent Jennifer López, he visto antes también. Ojo, ¿eh? Ojo, con eso. Invítalas. O sea, invita a toda esta gente, Abraham, ya que tú eres colega del programa. Sí, sí, no, la próxima vez te traigo a Jennifer López. A ver, no digas cosas que luego... La próxima vez te traigo. No digas cosas. Algo de ella. Ah, bueno, sí, claro. Y me ha hecho otro juego de palabras, tío. ¿Eh? Es que te he entendido Jennifer López, tío, te lo juro. ¿Pero qué? Te lo juro, tío. Yo... Me llevo un buen recuerdo de ella también, la verdad, que trabajar con ella fue algo espectacular. Ella... No hace bien esa muchacha, eso es lo que hace. Ella es una mami, tío. Bueno, dale un saludo cuando la vea, dale un saludo también. Se lo voy a dar. Vale, pero perdón. Y ahora, hoy, es que estamos hablando mucho de otra gente y tal, porque, joder, me gusta que lo saques tú el tema, pero hoy presentas algo, un single o algo, ¿no? En verdad, he venido aquí a charlar contigo. Yo no sé ni siquiera si han mandado un vídeo. Seguro que sí. ¿Cómo se llama el último? Si lo escuchas antes. ¿Cómo se llama el último que has hecho? He sacado una canción con Farruko. Sí, ya lo he visto, la de Sanga. Y con Obrin y con Dávido, que se llama Sanga So. Vale. Y, nada, ese es el videoclip que te decía, que cada uno rodó en un lado. Vale. Yo rodé en Tulum con Obrin, Farruko en Puerto Rico, Dávido en África. Y, bueno, hicimos ahí como un mapamundi, ¿sabes? Vale. En el videoclip. Y, no, quedó muy guay. La verdad es que el vídeo está muy chulo. Ha sido hace un mes o algo así, ¿no? Salió hace como, sí, un mesecito y transmite muy buen rollo, ¿sabes? Que yo creo que ahora mismo la gente necesita positividad. Gracias por traerla tú, ¿eh, Abraham? De nada. Vale. Lo ponemos, ¿no? Lo ponemos. Vale, pues ponedlo. Sanga So de Abraham Mateo, mirad. Vamos pa' la playa Ponte el bikini de raya Me tienes prendida en falla Si se trata de ti Cupido no falla Me tienes loco, you know Mami bailando con ese flow Ahora lo que vaya a hacer Que me diga Dilo bailando Baby, let's go Con este sanga, sangazo Al ritmo de estas canciones Siempre roba mi atención Cuando ella baila Baila Sanga, sangazo Al ritmo de estas canciones Siempre roba mi atención Cuando ella baila Baila Sanga So de Abraham Cuando tú ves Sanga So de Abraham Sanga So de Abraham Sanga So de Abraham Está bastante guapo, ¿eh? Está guapo Está bastante bien, muy tropical, ¿eh? Es muy tropical, ¿sabes? ¿Qué era eso? ¿Almería? ¿Qué? ¿Era Almería eso? ¿Almería? ¿Dónde estaba grabado? Al Palo, en Tulum Ah, en México, es verdad que lo has dicho antes Cada uno ha rodado en un sitio Vale, vale Pues es bonito eso, ¿eh? Está guay, está guay Es posible que hoy Siempre, esto siempre lo pregunto Cuando veis cantantes ¿Hoy es posible que vayas a cantarte algo? ¿Tú quieres que...? Yo es que siempre si puedes cantarte algo Al final del programa Al final de la entrevista Pero, ¿qué canto? ¿Qué quieres que cante? ¿Qué podría...? Yo soy aquel, ¿eh? Rafael Hombre, a ver Si vuelves a cantar Yo soy aquel, flipas, ¿eh? Hostia, Rafael Pero versión de ahora, ¿no? Versión urbana, ¿no? Igual te puede poner, Marcos, una base ahí ¿Eh? Estaba ya yendo para allá ¿Crees que se podría? La primera canción que me hacía en televisión Cantarla otra vez Pero, tío, no me se los acorde Si quieres te hago un beatbox Y tú vas a... Bueno, tú me haces el ritmo Tú le haces el beatbox y ya está ¿Pero cómo quieres...? ¿Qué ritmo? ¿Qué rollo quieres de ritmo? A ver, pues eso es... ¿Pero haces beatbox tú también? Sí, sí Bueno, si es que hubo una movida, tío Que iba a hacer yo contigo Que al final la hizo un colega mío Que se llama Marcos Claro, me acuerdo de eso, tío De Taste the Feeling Un rodaje Eso es, ahí con su movida ahí Dolby Surround Es verdad, es verdad Una movida como 3D, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué estarán hablando ahora, eh? Ojo, ¿eh? ¿El qué? A saber qué están diciendo Iba a hacerlo yo, tío Y la movida es que estaba en China En un musical y su puta madre Y entonces vino mi colega y... Pues ahora es el momento de que lo hagamos Joder, tío Pero, perdón Ahora que hemos recordado tus inicios Que antes me ha puesto Miguel Una foto de los inicios Te agradezco que también hayas puesto Inicios tuyos y míos Y ahora ya de la época actual Que la verdad es que los dos Seguimos también una trayectoria parecida Y estábamos así ¡Dios! Ahí estamos mejor Ahí estoy mejor, sí, sí Eso está un poco mejor Sí, eso está un poco mejor Pues eso, tío Pero bueno, va, entonces Es que se pasa el tiempo rapidísimo aquí, ¿eh? Rápido Vamos a... Vamos a cantar ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? A ver Si ves otra que te guste más Pero es que está guapo eso, ¿eh? A ver, espérate, tío ¿Qué tipo de base te puede hacer Marcos ahí? ¿Rollo 6x8? ¿Rollo vals? ¿O le damos otro rollito? Eh, sí, exacto Con el ritmito solo, acapella así Eso te vale, ¿no? Yo estoy aquí, aquí Para quererte Yo estoy aquí, aquí Para adorarte Yo estoy aquí, aquí Para decirte Que como yo Nadie te amó ¡Bravo! ¡Bravo, Mateo! Háselo ahí, háselo ahí Ha estado guapo, ¿eh? Ha sido un yo soy aquel muy actual Pero no lo he visto venir Pero estaba hasta bien, ¿eh? Bueno Pensaba yo Metí algún baby por ahí Pero no veía el hueco Hombre, le podías saber Sí, es que a veces cuesta meter el baby Yo estoy aquí, baby Algo de eso, ¿sabes? A lo mejor podría haber metido A ver, esto Si hablas con Rafael Seguramente te podrá ceder Pero no, el reggaeton Hubiera molado también A ver, déjale otra vez Segunda versión Yo estoy aquí Ojo, ¿eh? Otra versión Dice, dice Yo estoy aquí Aquí Para quererte, mami Yo estoy aquí, baby Para adorarte Yo estoy aquí, ay, baby Para decirte Que como yo Que como yo Nadie te amó ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Escúchame ¿Qué pasa? No, no, digo que está guay Es que está guapo La voy a meter en un disco Rafael estaría orgulloso Esto te permite meter un bonus track en un disco Sí, sí, no, escúchame La reventamos Será que 2021 Está bastante chulo, sí Está guay, está guay ¿Has pasado buen rato? He pasado un súper rato Esto cuando quieras en tu casa, Abraham Sí o qué? Gracias por venir, de verdad Llévale esto a... Se lo llevo Eso es Abraham Mateo La resistencia Gracias, tío En cero De Movistar Plus ¡Suscríbete al canal!